Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a preparar unos riquísimos tlacoyos. Los tlacoyos se preparan con diferente clase de rellenos. Yo se los voy a preparar el día de hoy de frijoles negros con quesillo o también conocido como queso Oaxaca. Y para acompañarlos los vamos a acompañar con un bistec de res. Los tlacoyos se pueden preparar de dos maneras. Pueden ir fritos o pueden ir asados en un comal. Yo hoy se los voy a preparar fritos y los vamos a ahogar con una salsa verde de tomatillo que queda de lujo. Bueno amigos, pues manos a la obra. Vamos a empezar preparando los frijoles fritos. Los vamos a preparar con frijol negro. Quedan riquísimos. Igual los pueden preparar con otra clase de frijol si ustedes gustan. Aquí tengo tres tazas de frijol previamente cocido, frijol negro. Aquí tengo también media taza de manteca de cerdo. Lo pueden también preparar con aceite de el que ustedes gusten. Dos dientes de ajo finamente picado. Media cebolla blanca. Y un chile guajillo sin semilla y cortado por la mitad. Bueno amigos, manos a la obra. Empecemos a preparar nuestra riquísima receta. Aquí tengo un cazo al cual ya agregué la manteca. Ya se encuentra caliente. Ahora vamos a agregar los ingredientes que les mostré hace un momento. Y los vamos a freír por alrededor de un minuto para que suelten todo su sabor y aroma. Aquí ya pasó el tiempo. Ahora vamos a agregar los frijoles. Esta mezcla huele maravilloso amigos. En este momento retiramos el chile guajillo. Ahora vamos a machucar los frijoles. Después de machucarlos, los vamos a cocinar a fuego medio sin dejar de batir. Para que no se nos vayan a pegar. Los vamos a cocinar por aproximadamente 10 a 12 minutos. Para que tomen la textura y el sabor que deben llevar. Miren amigos, aquí les muestro la consistencia y la textura que debe tener el frijol. En este momento ya apagamos el fuego. De esta manera deben lucir. Los pueden ustedes salar al gusto. Yo ya probé los míos, no les falta sal. Porque ya había cocinado los frijoles previamente con sal. Bueno amigos, los reservamos. Y los vamos a utilizar en un momento más. Aquí les muestro los ingredientes con los cuales vamos a preparar nuestra riquísima salsa verde. Para ahogar los tlacoyos. Esta salsa es un poco más líquida que la salsa regular. La salsa verde regular. Pero igual queda riquísima. Aquí tengo 900 gramos de tomatillo previamente cocido. Un cuarto de cebolla blanca. Tres tazas de agua. 120 gramos de chile serrano también previamente cocido. Y recuerden que la cantidad del chile dependerá de ti y que tan picante te guste. También necesitaremos una cucharada y media de consomé de pollo en polvo. Y un diente de ajo. Llevaremos todo esto al vaso de la licuadora. Y después vamos a llevar a sofreír nuestra salsa. Aquí tengo una cacerola a la cual llevé dos cucharadas de aceite vegetal. Pueden utilizar cualquier aceite que sea de su agrado. Ahora llevaremos nuestra salsa a sofreír. La vamos a dejar que dé el primer hervor. En cuanto dé el primer hervor apagamos. Y la reservamos para utilizarla en un momento más. Yo voy a acompañar mis tlacoyos con un bistec de arrachera. Este es un bistec de res. Pero lo pueden acompañar también con pollo. También lo pueden acompañar con costillitas de puerco. Con nopales. Con panela doradita. Y esto va a tu gusto. A mi me gusta condimentarlo con esta sal. Que se la recomiendo de esta marca. Es una sal condimentada. Que va muy bien con toda clase de carnes. Incluso también sirve para darle sabor a las papitas a la francesa. Queda riquísima. Bueno vamos a sazonar nuestro bistec. Para tenerlo listo a la hora de servir los tlacoyos. Ya tenemos todo listo para empezar a formar nuestros riquísimos tlacoyos. Aquí tengo mis frijoles que ya se encuentran a temperatura ambiente. No deben de estar calientes. Para que los tlacoyos no se les vayan a desbaratar a la hora de llevarlos a freír. Aquí tengo un kilo de masa 100% de maíz nixtamalizado. Es masa de tortillería. Y los vamos a preparar también con queso Oaxaca. También conocido como quesillo. Bueno amigos, manos a la obra. Empecemos a prepararlos. Si no tienen mucha experiencia midiendo la masa al tanteo. Les recomiendo utilizar una taza medidora. Esta es de media taza. Vamos a retirar la masa. Y le vamos a dar forma con nuestras manos. De esta manera. Vamos a tratar de darle una forma ovalada. Para que nos salga un bonito tlacoyos. Cuando veamos que tenga esta forma. Lo vamos a presionar de esta manera. Y ahora lo vamos a llevar a la prensa. Miren amigos, como vieron fue muy fácil. Es cuestión de ayudarse con el mismo plástico de la prensa. Y aquí tenemos nuestro primer tlacoyo. Vamos a hacer lo mismo con el resto de la masa. Llegó el momento de llevar los tlacoyos a freír. Yo estoy utilizando aceite para freír. El que sea de su preferencia. Ya nuestro aceite se encuentra caliente. Debe estar a una temperatura aproximada de 250 grados Fahrenheit. Equivalente a 120 grados Celsius. Ahora vamos a llevarlos a freír. Les vamos a dar aproximadamente de 2 a 3 minutos por lado. Dependiendo que tan dorados te gusten. Después los llevaremos a un plato con un papel absorbente. Para retirar todo el exceso de grasa. Ya tenemos todo listo para servir nuestros tlacoyos. La salsa para ahogarlos es muy importante que se encuentre caliente. Para que tengan una buena temperatura a la hora de servirlos es muy importante. Les vamos a colocar cilantro, cebolla, queso fresco desboronado. Y por un ladito vamos a colocarle un poco más de frijolitos negros. Y sin faltar la riquísima crema. Me gusta llevarla a mí una bolsa. Y le hago un orificio en la esquina. Para que salga con una bonita forma. Bueno amigos vamos a servirlos. Miren nada más que riquísimos quedaron. Voy a partir uno. Para que vean el queso como derrite y como lucen. Sin ahogarlos. Miren nada más. Es una cosa maravillosa. Miren nada más. Es increíble. Quedan bien cocinaditos. Pueden ver ahí el quesito derritiéndose. Los pueden comer así, se quesitos o ahogados. A mí me gusta ahogarlos. Oh Dios, miren nada más. Qué barbaridad. Qué manjar. Qué delicia. En pocas palabras, este platillo tiene todo lo que un buen platillo mexicano requiere. La verdad me fascinan estos lacoyos ahogados. Y espero que cuando los pruebes, quédes tan satisfecho como yo. Con permiso. Miren nada más. Qué cosa tan rica. Vamos a llenarlo de esa maravillosa salsa. Y a la boca. Un trocito de la carne llevada a la salsa también con un poquito de los frijoles. Bueno amigos, pues llegamos al final de la receta. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y espero que sea de su agrado. La verdad es todo un manjar que hace feliz a cualquier paladar. Gracias, bendiciones y hasta la próxima.